Acá con Homero. Homero, haz concesas de Quindío de Ventura y en Buenavista Quindío. Te vas a hacer un chiquito de seguridad en cámaras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Solo cuando te diga un, dos, tres, que vamos a empezar a correr. ¿Listo? Listo. ¿Se lleva? Sí, Homero. Vamos a caminar como fuertes. Sí, el amigo. Hola,ye, hola, hola. No, 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 no. Stay-in-se. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muera! ¡Muera! y ahora vamos a hacer un descanso y ahora vamos a hacer un descanso La ciudad de Guadalajara Aterrizar, mamá, le están bien arreglas piezas, le ando más. Aterrizar, mamá, le están bien arreglas. Muy bien, Homero. ¿Qué tal? Excelente.